Hay un tema que el gobierno tiene que resolver y el mismo involucra a Hipólito Mejía y a su hija Carolina. Y más ahora que queda claro que en cualquier momento tendremos una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Hay una división que ya no es la de Guido Gómez Mazara y la de Ramón Albuquerque. Porque en el momento mismo que el presidente decide, en el momento mismo que se decide en el PRM que se hará una primaria cerrada para determinar quién será el candidato presidencial, se le hace una jugada a Guido y Albuquerque que ellos no esperaban. En verdad, ambos lo que tenían contemplado es que el presidente fuese asignado como candidato en una especie de asamblea a puerta cerrada sin participación de las bases. Lo cual le daría pie a ellos para continuar con su relato en el cual se establece que la democracia en el PRM fue cooptada. Pues, si se quiere, hasta castrada. Pero ahora, ustedes saben cuál será el resultado de esa primaria. Ustedes saben cuál será, ¿no? Pero al menos el ingeniero Ramón Albuquerque tiene su plan B por ahí. El del doctor Gómez Mazara aún no nos queda muy claro. Ahora, ustedes saben que Hipólito ha determinado sí o sí que su hija tiene que ser la candidata vicepresidencial del PRM. Esos rumores que se dieron de ese supuesto binomio en el cual a Carolina se le vislumbraba como la candidata vicepresidencial de Abel, eso no era algo loco. Ese rumor que planteó que Carolina podía ser o la candidata presidencial del PRD o la vicepresidencial de Miguel Vargas Maldonado, tampoco es un asunto a lo loco. Ahora, hay una presencia clave aquí y es la de Manuel Estrella, porque es a través de él que se determina si Raquel Peña seguirá siendo la candidata vicepresidencial de Luis Abinader, porque esa ficha le corresponde a él. Y por eso, en esa reunión, previo a la boda familiar de un pariente de Miguel que está emparentado con la familia de Hipólito, estaba ahí también Manuel Estrella. Recuerden la frase aquella de Adam Smith, rara vez se juntan los ricos y poderosos que no sea para actuar solo en favor de sus intereses. Ni antes ni después se habría dicho una frase más certera. Ahora bien, yo quiero que rompamos el cuadro, o sea, o que pensemos fuera del cuadro como se dice por ahí. ¿Y qué tal si una candidatura alternativa de, por ejemplo, un Guido Gómez Mazara le brinda el pretexto perfecto a Carolina Mejía para ser la candidata vicepresidencial? En muchas ocasiones en la política dominicana hemos sido sorprendidos. Pero esas sorpresas se dan porque nosotros, y aquí me incluyo también, pensamos siempre dentro de un marco. Sin embargo, para anticiparnos y no ser tomados de sorpresa, tenemos que romper ese marco. Si por H o por Y, Luis Sabinader insiste en que su candidata tiene que ser Raquel Peña, ya sea porque así lo decidió o ya sea porque el ingeniero Manuel Estrella, me parece que es ingeniero, ¿no? Bueno, dice, no, 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 Raquel se queda ahí. Y, o más bien, Hipólito, al ver esa actitud radical, se radicaliza también. Porque hay un punto que aquí nadie ha tomado en cuenta. Una cosa es el Hipólito Mejía comprometido con el proyecto de Luis Sabinader como candidato presidencial siempre y cuando él sepa que Luis tiene posibilidad de repetir. Y otra cosa es el Hipólito Mejía que, teniendo sus números en mano, los de él, se da cuenta o descubre que Luis Sabinader no va para Paco. ¿Acaso creen ustedes que ese Hipólito Mejía seguirá siendo el leal defensor de la reelección? Con toda seguridad, no. Y les voy a decir por qué no. Porque ya Hipólito Mejía pasó en carne propia. Vivió eso en su propia piel. Aquello de que yo soy el presidente y aunque los números no me den, yo voy a hacer que me den porque tengo los recursos del Estado. Y ya Hipólito sabe perfectamente cuál fue el resultado de ese experimento. Un Hipólito Mejía en esa tesitura es un Hipólito que le va a buscar una candidatura vicepresidencial a su hija donde sea. Recuerden eso que acabo de decir. Y la razón por la cual no podemos llegar a ese punto, no podemos ver eso como algo posible, es porque estamos viendo al Hipólito Mejía comprometido con la reelección. ¿Ustedes creen acaso que Hipólito va a seguir batallando al lado de Luis si ve que los números no le están cuadrando? Si ven o si ven que va en picado, va a decirse, no, espérate, yo viví esto ya, yo viví esto. Lo mismo pasó conmigo y no hubo forma de yo coger vuelo, naturalmente. Y Hipólito no se va a decir, bueno, yo tuve una crisis bancaria y la gente me echó la culpa a mí de esa crisis bancaria. Luis Abinader no ha tenido eso. No hace nada. Si hay algo que Hipólito tiene claro, es que tiene que dejar a su hija bien posicionada para ser la primera mujer presidente de República Dominicana. Y eso no es un asunto económico, eso no es un asunto de intereses políticos, eso es un asunto emocional, es un asunto familiar. Y es bueno que se tenga eso claro, porque nosotros estamos acostumbrados a verlo todo a partir de una base económica. Sin embargo, cuando una persona ha somatizado esos ideales, ¿saben ustedes lo que ocurre? Bueno, ocurre que nos encontramos ante un individuo con el cual usted no puede negociar. Y por eso es importantísimo tener eso en la mente. Es decir, bueno, tú quieres que tu hija sea la vicepresidenta, pero mira, no se puede. Vamos a hacer algo, vamos a darte esto. Y va a decir que no. Y esto, y va a decir que no, 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 no y no. Porque es un asunto que trasciende lo económico. Es un asunto que trasciende el poder mismo. No, simplemente él quiere ver a su hija siendo candidata presidencial y punto. Naturalmente, este tipo de variables, este tipo de cuestiones, no se colocan sobre la mesa a la hora de hacer un análisis político. Son cosas que se desestiman. Pero lo que estoy viendo aquí es un Hipólito Mejía padre que quiere, antes de partir, ver a su hija siendo candidata. Y es ese deseo lo que ha puesto o le ha creado más bien un problema a Luis Abinader. Que yo no sé cómo él va a resolver eso. Ahora, si él no lo resuelve y Carolina no es la candidata, oigan bien, e Hipólito ve que el proyecto reeleccionista baja, elementos como Ramón Alburquerque, por citar un nombre, elementos como Guido Gómez Mazara, son destinos posibles para una candidatura vicepresidencial de Carolina. Y no creo que un elemento tan pragmático como Guido Gómez Mazara le diga no a esa propuesta. Ahora, en su defecto, otro puede ser el destino de Carolina. Pero para que esto se dé, tiene que darse aquello de que la reelección comience a erosionarse. Vamos a ver qué terminará ocurriendo, porque hay muchas cosas en el ambiente. Hay partidos nuevos, está Patria Libre, está Generación de Servidores con Carlos Peña, y saldrán otras cositas por ahí. Otros también sacarán cabeza. Vamos a ver cómo termina esta historia rumbo a las elecciones del año 2024. Señores, antes de marcharme, quiero recordarles que tenemos un nuevo proyecto, es la quinta pata justo detrás, en este counter que ven ahí. Ahí está José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, el mexicano. Y está también Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Puedes suscribirte en la quinta pata justo encima de mi dedo. Ya va rumbo a los mil seguidores. Este es el nuevo proyecto de Resorte Media. Tenemos otras cosas por ahí también, como es Independiente. Un poco más adelante hablaremos de esto. Pero caramba, entren a la quinta pata y suscríbanse. Y continúen apoyando todos nuestros proyectos. Impolíticamente Correcto, el otro canal de Anel y Santos, TRD 3.0, donde se cae el show. En fin, gracias a todos por su atención. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!